Delante de San Ibechea, son fachas, pero no son tontos. ¿Y no creéis que yo me he terminado con las fachas? ¿Sabéis por qué os digo que no son tontos? Porque no han ido a manifestarse delante de una rico caverna. Han venido donde saben que está su problema. Su problema está en el PNU. Su problema está en esa bandera. Que sepan que van a tener que venir muchas veces más, pero con el mismo resultado que hoy. No nos van a parar. No nos van a parar.